Y veo a Brinky Brinky, a Luis Fernando, porque estás muy contento por esa cita que tuviste con Amelia, ¿verdad? Sí, sí. Es la cita que todo México, perdón, está esperando, así que vamos a verla. Pues me encontré un trío y le dije, oye, me gustaría que me cantaras un par de cancioncitas. Me dijeron, sí, claro, ya me los traje para acá. No me esperaba la gran sorpresa que me había preparado. O sea, la canción, la mirada, su mirada fija hacia mí fue muy bonito, la verdad. Y aquí le dije, mira, te traje una sorpresa esta. Y aparecieron en el trío cantando, ya emocionada por la sorpresa que le di. Y sentí, el corazón me empezaba a latir muy rápido por su mirada. Sí, Amelia tenía una cara de emoción, de felicidad cuando escuchó el trío cantar, tocar. No sé, no, como que no tenía forma de expresar lo que sentía. Le dije te amo porque era necesario decírselo, no quería quedarme callada. Después de todos estos dos días que he pasado con Amelia, lo que puedo decir es que me la he pasado muy bien. Si yo estoy aquí fue por algo y créanme que me la pasé muy bien, muy, muy, muy bien, la verdad. Me he sentido muy bien, muy alegre, muy feliz. Y que de parte de Amelia creo que está muy alegre. Cada vez que la veo me ve con una alegría, yo la veo al igual con alegría, felicidad, de que una vez más la vuelvo a ver. Me voy muy feliz, muy contenta de haberlo conocido, de haber hecho ese sueño realidad, de conocerlo, de abrazarlo, de platicar con él, de convivir con él. Es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que te ha pasado, Amelia, ¿de verdad? Sí, es lo mejor que me ha pasado. No pude haberme quedado con las ganas de conocerte, de poder conocer tu persona, tus cualidades. Y siempre lo voy a decir, ¿no? La más notoria que te pude notar es tu humildad. Siempre lo voy a decir. Qué linda, Amelia. Luis Fer, ¿qué tienes que decirle a Amelia? Creo que no tengo palabra para describir esto, pero lo que sí quiero decirle y quiero ver si se puede, quisiera tener una segunda cita contigo. ¿Quieres otra cita? ¿Tercera? Sí. Tercera cita, porque ya llevan dos. ¿Sí? Amelia, ¿aceptas? Mira, te voy a decir algo bien sincera. Todo este tiempo que yo te estuve conociendo, me di cuenta que realmente el cariño que yo te siento se convirtió más en amistad, en amigo. O sea, realmente así como que fue más el clip de amistad. Realmente, ¿no me sueltes? Realmente no, no aceptaría. Te quiero mucho, te aprecio mucho, pero no. Haz de cuenta que no fue el clip como que yo esperaba, pero de todas maneras yo te agradezco, fuiste lindo, pero quiero ser sincera contigo, yo creo que siempre lo fui. Nunca me mostré muy mal, o sea, mala onda, pero es eso, no. Ahí están las palabras de Amelia. ¿No quiere una tercera cita con Luis Fer en plan de pareja? ¿Lo quieres conservar como amigo? Creo que me di cuenta que es más como de amigo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a mentirle en sentimientos o para qué lo voy a hacer creer en algo que, pues, no. Creo que es mejor de amistad, como amigos, y nada, o sea, no es realmente el niño que yo quisiera. Muy bien, Amelia. Mira, Juan Carlos me está pidiendo la palabra. Ay, me voy a parar. No me hagan llorar. No me hagan llorar. No, no me esperaba esto, la verdad, no lo pensé nunca, pero obviamente, no solo por cumplir mi palabra, pero sí, bueno, no sé, sí me gustaría tener una cita con vos. Y quiero aclarar una cosa antes que me contestes lo que me contestes, porque la verdad he recibido muchos comentarios buenos, pero quiero hablar que esto no tiene que ver con lástima. Nada que ver con eso. Yo sé que tenés una vida muy difícil, eso es lo que me emocionó. Si mañana tengo una cita con vos y algo no me gusta para estar de novios con vos, te diría que no, como cualquier otra persona. Me importa muy poco eso, porque para mí la igualdad, tanto hombres, mujeres, con algún problema físico, lo que sea, es lo mismo. Entonces, de verdad, yo te elegí en su momento porque me gustó. Hoy te pido una cita. Ya, eso depende de vos. La decisión es tuya, Amelia, pero espérame un poquito, porque Luis Fer creo que está pensativo. Sí, perdón. Porque él te ha pedido una tercera cita a ti y Amelia está diciendo que solamente hay un clic de amigos, Luis Fer. ¿Qué piensas de todo esto? Pues, no, prefiero no decir nada. ¿No? Bueno, Luis Fer, ¿te pasas con el hipnotista? ¿Con Luis Eduardo Guillén? Sí. ¿Sí? Por favor. Vá, que te voy. Y Amelia, tú me tendrías que decir, Juan Carlos, ven para acá, por favor. ¿Quieres una cita? ¿O te quieres regresar a Tehuacán, Puebla? ¡Sí! Sin una cita amorosa. ¡Báilale! ¡Báilale! Juan Carlos, espérate, Juan Carlos. Me sale, no sé. Dice Juan Carlos, me sale natural. Amelia, casi se me desmaya. Estás bien. Amelia, ¿quieres una cita con Juan Carlos? Sí. ¡Sí! ¡Tenemos cita, señores! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Quiero que se den cuenta que literal Estoy mal En serio Entonces La gente que sigue insistiendo Se los agradezco Mil por los malos comentarios Porque de ellos es donde yo me tomo Entonces Quiero decirles nada más que No me importa lo que sigan diciendo No me importa porque si yo estoy aquí es por algo Y no me importa lo que diga la gente Las críticas Yo creo que todos tenemos un propósito Y si yo estoy aquí es por algo Creo que cualquiera quisiera estar en mi lugar Entonces Amelia está mostrando Porque en redes sociales Ha habido algunos comentarios hacia ella No, siempre se necesita una cita Claro que necesitan una cita Claro Qué bonito Gracias Amelia por abrir tu corazón Tú también Juan Carlos Hazla feliz Disfruten de esta cita Al máximo Aplausos para ellos por favor Gracias Amelia Gracias Juan Carlos Pues váyanse de cita de una vez Vámonos de cita por acá Por acá por favor adelante Híjole se va a poner caliente esta cita Gracias Claro que tenemos cita Tenemos una sí, 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 cita No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos Te suscribíbanse Sí, 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 sí.